Entre cada célula Karina, Spanish Girl Be, 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 venga el amor Y me estás como una adicción Que se siente dulce, tielo y natural Haces el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú Llegas y desplazas en mi soledad Me vas atrapando Con mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad El dejar de ir o decir adiós Vas morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termina aquí Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que nos vayan injustamente en ti Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tú, total y plena tú Y has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tú, 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 tú Vives tú, todo lo tienes tú, que vienes y pases como un huracán Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, lento y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives Y es que te echo de mí Lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus casas, a tu asunto, a tu asunto, a tu asunto, a tus afectos, tú me has moldeado Y en todo vives tú Entre cada célula vives tú Tú, todo lo tienes tú, que vienes y pases como un huracán Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, lento y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú, tú, tú que vienes y pues seguro, con respecto cada átomo, entre cada átomo, entre cada átomo, entre cada átomo, entre cada éstomo, você, el interior loAlitud de él que se dice, para caramba, entre cada átomo, 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 señor y al都 Gracias.